Una de las obras que la Intendencia en este momento está llevando adelante, a pedido, en este caso de la dirección de la escuela número uno de nuestra ciudad, es precisamente tareas de refacción, de reparación de la fachada de esa escuela de nuestra ciudad. Recordemos que la Intendencia es alto, una de las medidas que hemos tomado desde el principio es el apoyo, en este caso, a distintas instituciones, vinculadas con la educación, vinculadas con la salud. De hecho, se ha trabajado, se han realizado mejoras, sobre todo en escuelas rurales, pero también en policlínicas, tanto del interior como de la ciudad. En este caso, frente a la solicitud realizada por la dirección de la escuela número uno de nuestra ciudad, se está realizando la tarea, destacar allí que es la escuela quien aporta los materiales para la realización de las mejoras en la fachada. La Intendencia aporta la mano de obra. Las obras incluyen la pintura, la pintura exterior de toda la escuela uno de nuestra ciudad, tanto por calle Artigas como por calle Larrañaga. Además de esto, desde la dirección de obras también, se nos ha confirmado que la Intendencia va a colaborar también con bancos y mesas de hormigón, que se van a colocar, en este caso, en el interior de la escuela, en el propio patio central que tiene la escuela, donde los niños concurren cada uno de los recreos. Destacar el apoyo permanente que desde el gobierno departamental se da a distintas instituciones, a distintas áreas, en este caso, a la educación. Entendemos que es importante que desde el gobierno se apoye todo lo vinculado con la educación como sinónimo de oportunidades. Lo hacemos con el traslado de estudiantes en el interior del departamento, lo hacemos teniendo un hogar estudiantil, un hogar universitario, con abonos y, en este caso, también con obras, puntualmente en la escuela número uno, en la fachada, mejoras y pintura. ¡Gracias!